Ella fue mi primer amor Él sí a quien se entrega Todo el corazón Mi cuerpo y mi mente Un día se llevó Sin dejarme siquiera un adiós Todavía les veo olvidar Yo no puedo ni siquiera un segundo Aquellos momentos Se me nubla la razón Solo al pensar Que otro amor sea su dueño Y hoy por eso He vivido Sufriendo Ya traté de olvidarla En otros besos Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Por favor, vida a mí Afiádate de mí Quiero que hablemos Porque te quiero Te quiero, te quiero Y si vuelvo y te vas No podría vivir Tal vez Te muero Me muero, me muero Aún lleno tus besos Tú eres muy dentro de mí Te quiero, te quiero, te quiero Yo no puedo ni siquiera un segundo Aquellos momentos se me nombra la razón Solo al pensar que otro amor sea su dueño Y por eso he vivido sufriendo Ya traté de olvidarla en otros besos Hoy te vuelvo a encontrar después de tanto tiempo Por favor, olvídame, apiátate de mí Quiero que hablemos Porque te quiero Te quiero, te quiero Y si vuelvo y te vas No podría vivir Tal vez me muero Me muero, me muero Aún llevo tus besos Muy dentro de mí Porque todavía te quiero Te quiero Te pido Te pido Y adiós por favor Eres todo en mi vida Mi único consuelo Mi razón de ser Y adiós Quédate conmigo Porque todavía te quiero Te quiero Te pido Y adiós por favor Abre las puertas Abre las puertas de tu corazón Y deja que te ame nuevamente Te necesito Te necesito Porque todavía te quiero Te quiero Te pido Y adiós por favor No encontrarás a nadie que te quiera como yo Afiándote de mí Te necesito